No, por tus errores me viene cansada Porque nuestras vidas ya no pasan Porque no me has dado un poquito bien a ti No, porque con tus besos, con tus ojos Porque tus reproches me dan a favor Porque no vivimos lo que amamos de ayer No, porque ya mostramos como antes con su senso Porque ya dispone a un punto sin tu presencia Ya no queda esencia del amor de ayer No, aunque me juraras, que mucho has cambiado Para mí lo nuestro ya está determinado No me pidas nunca que vuelvas No me pidas nunca que vuelvas No me pidas nunca que vuelvas Porque ya mostramos como antes con su senso Porque ya disfruto aún sin tu presencia Ya no queda esencia del amor de ayer No, aunque me juraras, que mucho has cambiado Para mí lo nuestro ya está determinado No me pidas nunca que vuelvas 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 Gracias.